Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera, sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. La Costa Esmeralda Oaxaqueña se llenará de alegría, color, música y folclor este mes de noviembre con la celebración de las tan esperadas fiestas de noviembre 2012 y el séptimo encuentro internacional de la biosfera marina 2012. En conferencia de prensa, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, destacó que este año el gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, apoyará con más de 5 millones de pesos para la realización de las fiestas de noviembre. El funcionario mencionó las actividades más destacadas para estas fiestas, como el Torneo Internacional de Surf y el de Motocross que se llevarán a cabo los días 11 y 10 de noviembre, el Torneo Internacional de Pesca del 16 al 18 de noviembre y el magno concierto del famoso grupo OB7 en punto de las 20 horas. Por otro lado, José Zorrilla, en presencia de las autoridades municipales de Santa María Tonameca, anunció también la programación del séptimo festival de Jazz Mazunte Biosfera Marina 2012, próximo a celebrarse del 16 al 18 de noviembre en este destino turístico, el cual es reconocido internacionalmente por el esfuerzo que hace su comunidad por la protección del medio ambiente y en particular de la tortuga. Tiene un objetivo fundamental, como ustedes saben, para todos los que conocen la zona, cuando nosotros hablamos de lo azul y de este festival, sabemos que con esto apoyamos a toda la zona, cuando hablamos de la zona estamos hablando de San Agustinillo, estamos hablando de Zipolite, estamos hablando de Ventanilla, ¿no? Ha sido un principio, digamos, del gobierno del Estado y de esta Secretaría en apoyar aquellas iniciativas que tienen un sustento en la sociedad civil organizada o que tienen un sustento en las tradiciones de nuestro Estado. En conferencia de prensa, la Asociación Civil Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños anunció la realización de una subasta de arte contemporáneo a beneficio del Museo de los Pintores Oaxaqueños que se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2012 en el Centro Cultural Casa Lam en Álvaro Obregón, número 99, Colonia Roma de la Ciudad de México. Lo recaudado en la subasta será para concluir trabajos de adecuación de dicho espacio cultural con el apoyo de artistas que generosamente han donado su obra para esta causa en común acuerdo del 50% del valor de cada obra para el artista y el 50% a beneficio del MUPO. El Museo de los Pintores Oaxaqueños, con la participación de la Asociación Civil Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños, han buscado convertir a este museo en un recinto de clase mundial. Por ello se ha creado el taller de restauración, la bodega de obra de caballete, la bodega de obra de papel y en el primer año la restauración de 300 obras del acervo de la Pinacoteca del Gobierno del Estado de Oaxaca.